Olor limpio, esto es para guardarlo. Yo digo que en esta casa hubo una joda. Mi casa de futbolista. ¿Cómo que no se mitaste? Mirá, yo estuvo bien, pero esta casa tiene pinta de bulo después de las 6 de la mañana. I'm sorry. ¿Vos saliste con futbolista o no? Pero no, oficial. ¿La palabra saliste con futbolista? No. ¿Mariana? No. ¿Salir? No. No, 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 no. Bueno, pero no, qué sé yo, no. Me pasa que no los conozco, no sé si son famosos o no, o sea, pero sí sé que estaban, ¿viste? Vas a un boliche, vas a un VIP y te dicen, ah, este es tal, este es tal. Pero están bien de cuerpo, no sé si para charlar. Totalmente, obvio. No discrimines. Te la verdad es Jesús. No discrimines. No discrimines. No discrimines a los futbolistas. ¿Por qué? Te acercás y te trancho a salir. ¿Por qué siempre? Sos rubia, Tamara. Sí, sos rubia y modelo, sos modelo. Bueno, modelo sí, pero... No, futbolista la verdad que no... No. No. No.